Ok, ahora vamos a continuar, vamos a dejar de un lado el mundo de movilidad, nos está quedando bien chusca la aplicación antes de eso voy a hacer un comisito de lo que hicimos aquí en movilidad, antes en changes aquí le pusimos add, un simfusion, bc indicator, eso fue lo último que hicimos, hagamos el commit para poder salvar bueno, voy a cerrar todo esto, close all documents y vamos a colocar ahora, vamos a olvidarnos de ellos y volvamos al proyecto web y vamos a hacer el primer arreglo, el primer arreglo lo vamos a llamar páginas de redirección cuando nosotros nos metemos a una página que no existe o no tenemos permiso para entrar a una página nos está saliendo una página en blanco y eso engaña al, eso embolata al usuario, el usuario no sabe que pasó ahí si fue que se bloqueó, se dañó, lo que sea, entonces vamos a arreglar eso en ese orden de ideas, aquí viene el proyecto, me explico, si yo entro aquí a login, voy a loguearme con el usuario administrador y si le digo por ejemplo owners y yo le digo que me muestre los detalles del owner, pues funciona bien para el owner 1 pero si yo le digo que muestre los owners del 1.1.1, que no sale, una pantalla en blanco, no me veía salir pantalla en blanco me sale una pantalla de error, página no encontrada lo propio, mira que para poder yo ver los detalles del owner, yo tengo que ser un administrador es decir, si yo copio esta dirección al URL, le hago logout, ahora me voy a loguear no como jzuluaga hotmail sino que nos vamos a loguear como jzuluaga 55 arroba hotmail, que es el owner como tal si le decimos login, mira que él ve el menú de él, pero si yo le intento loguearme con, ir a esa URL que no tengo permiso me sale una pantalla en blanco, no debería salir una pantalla en blanco, debería ser una pantalla diciendo usted no tiene permiso para estar aquí, vamos a arreglar ese par de cosas, es muy fácil entonces, aquí lo tengo documentadito para que nos rinda bastante lo primero que vamos a hacer, vamos a crear una acción llamada no authorize en el account controller fácil, venimos, copiamos esto, vamos a venirnos nuevamente, venimos aquí a nuestro controlador en web nuestra carpeta controllers, tenemos el account controller y en el account controller vamos a crearnos este metodito que llama no authorize y aparte de que creamos el metodito no authorize, vamos a crear la vista de no authorize entonces le digo clic derecho, le decimos add view y le decimos que nos agregue una página en blanco mientras él la va agregando, yo la voy copiando aquí, fácil, esta página es muy sencilla pues ustedes ya la hacen bien bonita, yo aquí la voy a hacer lo más sencilla posible simplemente le vamos a decir, usted no está autorizado para ejecutar esto y vamos a colocarle una imagen pues para que no nos quede solo el mensajito entonces la imagen, ahí me gusta colocar este muñequito, ya ustedes buscarán voy a buscar esta imagen para, para, para que, para agregársela al proyecto es esto, es el logo de Ireland, se le digo aquí image es este dientoncito el que le vamos a poner entonces simplemente este, esto es como un castorcito, una ardillita vamos a decirle say image as, y vamos a guardarla aquí ahí la tenía ya, bueno, pero la tenía para ver, no para myleasing vamos a guardarla aquí para que, para ir grabando como las, las imágenes de cada cosa listo, ahora esa imagen donde estamos poniéndola, en la carpeta images entonces todas las imágenes que quiera poner hay que ponerla en www.root.image y aquí en imax vamos a adicionar una imagen existente y esta imagen existente es la que pusimos aquí en documents, en myleasing y es este señor, que se llama el dientoncito este, que se llama el gusper ahí está, primer paso, armar eso segundo paso, sigamos con nuestro documento hay que organizar una configuración en el start up en el start up vamos a decirle que nos va a usar cuando tenemos una página no autorizada eso como lo hacemos, breve solamente venimos aquí a nuestro archivo start up recuerden que ahí es donde manejamos la gran parte de la configuración del proyecto y aquí en el start up, puede ser aquí en las líneas del coqui pulis vamos a decirle, vea cuando no esté autorizado, cuando usted lo manden para una ventana de login vas a tirarlo al no autorizado cuando haya un acceso denegado, lo vas a tirar de acá al no autorizado ahí le estamos diciendo ambas cositas, listo con eso solucionamos cuando no tengo permiso ahora solucionemos cuando me metan a una página que no existe entonces en ese orden de ideas vamos a organizar también aquí a la start up vamos a decirle, agregamos aquí más bajito en el start up también le vamos a agregar esta linecita a la clase para decirle que nos utilice una página de regresión de error y tanancitos yo voy colocando aquí, estos comentarios me estorban vamos a de una vez a correr aquí la escobillita para que me limpie los using que no estoy usando y ahí vamos, listo ahí vamos ahora, que vamos a hacer ahora vamos a irnos al home controller ya no es el ya vamos a irnos al home controller y en el home controller vamos a crearnos otra acción y vamos a crearnos la acción para no autorizado entonces vamos a venirnos aquí vamos de nuevo voy a contraer y a expandir para encontrarlo fácil en controllers tenemos el home controller y en el home controller que es la página principal le vamos a colocar esta página que es un error 404 el error 404 es la página el famoso no fam cuando una página no se encuentra él siempre me va a tirar un error de 404 ahora, como no hay vista vamos a crear la vista clic derecho decimos add view y que nos adicione que la vista 404 y si volvemos aquí a la documentación la vista es también muy sencillita vamos a decirle por aquí tarancito copiamos y la vista la vamos a reemplazar y le vamos a decir sorry page no found y ponemos el muñequito pues el dientón vamos a probar a ver si esto funciona si es verdad tanta dicha muy breve cambiecito sencillo pero que nos estaba haciendo falta desde hace rato en la aplicación entonces mira si yo le digo aquí si yo estoy aquí conectado si yo le digo aquí logout vamos a loggearnos primero con el administrador que es jzulwaga55 gmail y si le digo owners y si le digo que me muestren los detalles del owner 1 perfecto pero si le digo que me muestren los detalles del owner 666 es la que me dice sorry page no found ya es diferente es más mejor que salga esto que no nos salga que la página en blanca esa rara ahora si yo voy a entrarme a una página no autorizada entonces aquí estoy con él miro los detalles del 1 este mantiene permiso de verlos pero si hacemos logout luego login ingresémonos por el otro usuario jzulwaga hotmail le decimos login y si yo intento tiramela de hacker y entrar allá por acá le digo enter me dice no estás autorizado para ejecutar esta acción pues ya cortamos un par de huequitos que teníamos ahí en la aplicación entonces escucho el tarán tarán listo señores si le ha gustado dale dedito arriba si no te ha gustado dale dedito abajo no olvides suscribirte al canal yo permanentemente estoy subiendo videos activa la campanita de notificaciones compárteme en redes sociales y nos vemos la próxima muchas gracias